Esta mañana el mandatario dictará en Guayaquil la charla magistral Macroeconomía, Transformación y Desarrollo en Ecuador para estudiantes de Economía de la Escuela Superior Politécnica de Litorales Pol. En ella se abordarán, entre otros temas, los cambios macroeconómicos, los beneficios sociales y el desarrollo alcanzado por el país en la última década. Este evento será transmitido por Radio Ciudadana, El Ciudadano TV, Ecuador TV y vía streaming en la página web de la Presidencia de la República. ¿Aquí contienen realidad las drogas?